Managua, un joven murió hoy al recibir 12 disparos en un barrio indígena del noroeste de Nicaragua en el marco de las protestas antigubernamentales que se han cobrado 285 vidas y han dejado huérfanos a 43 niños. Wilber Jarkin, de 25 años, falleció la madrugada de este viernes cuando un grupo de policías y encapuchados rafagueó contra una de tantas barricadas que la población sigue levantando a pesar de la llamada. Operación limpieza, que consiste en ataques a quienes se oponen al gobierno de Daniel Ortega y trata de devolver la normalidad a las calles a balazos, denunció el movimiento 19 de Abril León. El tiroteo ocurrió en el barrio indígena de Sutiabay, en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, un importante bastión del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, hasta el estallido social contra Ortega, del 18 de abril pasado. Foto, archivo AP Foto, archivo AP Foto, archivo AP Foto, archivo AP Las violaciones incluyen, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el gobierno. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, denunció en un informe que policías, antimotines para policías paramilitares y grupos de choque oficialistas, hacen uso de arma de guerra no justificado, con francotiradores contra ciudadanos que protestan cívica y pacíficamente, y son las causantes principales de las 285 muertes, la muerte de un miembro de una familia. No solo perjudica a una madre sino a todo un ambiente, y cuando ya llevamos más de 300 ya perjudica a toda la nación, continuó el cardenal Brenes quien dijo que la conferencia episcopal, testigo y mediador de un diálogo, hace todo su esfuerzo porque se encuentre una solución negociada en Nicaragua. Durante la jornada, vecinos de la ciudad de Masaya recordaron a los muertos en las revueltas antigubernamentales en una concentración en la que la población alzó su grito nuevamente en memoria de los caídos, cifrados en 285 por organizaciones de derechos humanos. Foto, archivo F. Durante la marcha los manifestantes denunciaron el asedio constante que ha tenido el gobierno de Ortega y las fuerzas del orteguismo en el municipio de Masaya, donde 35 personas fueron asesinadas desde que comenzaron las protestas. La crisis sociopolítica también ha dejado huérfanos a unos 43 niños desde el estallido social de abril, denunció la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia. Codenny, la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, aseguró que la paz y el bien están avanzando en Nicaragua, y que, las fuerzas del bien, se impondrán a las fuerzas del mal. Foto, archivo AFP. Anotó que cuando se levantan las fuerzas del mal, también se levantan las fuerzas del bien para restablecer el orden y la justicia. Las protestas contra el gobierno comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras 11 años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. En esta nota, Nicaragua protestas asesinatos de Daniel Ortega.